Estamos vivos, estamos felices, estamos realmente convencidos, seguros de que nuestro Dios Todopoderoso nos está guardando, protegiendo de toda dificultad. A pesar de que las iglesias, sobre todo por el campo, nunca han dejado, durante toda la pandemia, no han cerrado las puertas, nunca han dejado de clamar, de orar, de llorar delante de Dios. Y Dios ha sido bueno, estando permanentemente en reuniones y todo, no ha habido mayores contagios, si es que ha habido, Dios ha sanado, Dios ha protegido y que eso hace que este año realmente sea un año de desafío, de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que estamos caminando realmente los primeros 10 días del año 2021. Y el 2021 estoy convencido, si durante estos 10 días han sido hermosos días, así que será un año de mucha bendición, hermanos. Todo lo que usted quiera hacer, hágalo. Todo lo que usted quiera alcanzar, alcance. Todo lo que usted tenga en mente, desde hace años atrás, quería, no sé, poner un negocio, comprar un terreno, construir una casa, comprar un auto. Todo lo que usted quería hacerlo, hágalo este año, desafíelo. Desafíelo, desafíelo, porque Dios ha abierto las puertas de par en par para bendecir este mundo, para bendecir este pueblo. ¿Por qué? ¿Cuánta gente no ha llorado? ¿Ustedes han llorado o no han llorado? En el 2020. Sí, ¿no? Algunos porque estaban enfermos, tal vez. Otros por el miedo. Otros porque realmente era un año para acordarse. ¿Cierto? Para venir acá a Cochapamba, yo me imagino, tenían que pasar cuantos controles. ¿Sí o no? Hay veces con iras, hay veces asustados, pero ahí estuvimos. Igual para ir a mi tierra había controles y tocaba dejar el auto en el control, ir a pie, pero íbamos. Yo creo que un año que nuestros hijos tienen que contarse y tienen que quedar en la historia, porque muchos ya partiremos, pero nuestros hijos se acordarán de este año 2020 que terminó. Así que, al menos yo voy a acordarme de ese año, porque para mí ha sido un año bastante duro. Digo, gracias a Dios, quizá ha sido un año de mucha bendición, pero durante todo ese tiempo para mí ha sido bastante duro, arduo el trabajo. No es que no he tenido tiempo para estar cerrado en la casa, como muchos quedaron cerrados tres veces y no salieron de la casa hasta que el gobierno diga, ya puedan salir. No, pero para mí en cambio fue un año bastante interesante, porque tuve la oportunidad de caminar con mucha gente. Tuve la oportunidad de orar y algo que me gustó de este año es que mucha gente no cristiana decían, ¿Pastor, pastor,store por mí, por favor? Ore por mí. No queremos morir, no queremos que esta enfermedad llegue. O sea, vi mucha gente no cristiana buscando a Dios con lágrimas en los ojos. O sea, para mí fue un año maravilloso. Maravilloso. Tuve la oportunidad de ayudar a mucha gente. Así que eso me hace, al menos en mi corazón, eso no significa que no tenía miedo, sí tenía miedo, sí tenía temor. Porque sobre todo cuando empezaron a morir los pastores en Guayaquil, en todo el país, dije, ¿y ahora cuándo me toca a mí? Sí, el enemigo me puso en mi corazón, hubo, creo que por una semana me deprimí fuertemente, o sea, me cayó, como dice la moral, duramente, dije, no puedo creer que los pastores estén muriendo y, ¿quién soy yo para así? Pero después Dios me dio fuerzas y dijo, no, Dios tiene un propósito, un plan para cada uno de nosotros, y dije, si estoy en el plan de Dios para este 2020, irme al cielo, gracias. Y si no estoy, así que Dios, dame la oportunidad de predicar, de seguir con la palabra, con el ministerio en el 2021. Y aquí estoy, queridos hermanos. Así que, es una inmensa alegría, eso. Y déjame esta mañana, precisamente hoy que estamos en el 2021, un poco hablar del 2020. Muchos no decían 2020, pocos decían 2020. ¿Cómo mencionaban? Año 2020, decían, ¿no? Sí, se han escuchado eso, todo el mundo andaba en el 2020, estamos en el año 2020. A quien escucha, era año 2020, 2020, 2020, así que ya me tenían harto aquí. Sí, en año 2020, hasta en Radio Yuchera 2020, y todo el mundo, o sea, y eso me tenía un poco aquí. Decía, pero ya, alguien diga normalmente 2020 y listo, pero no me estén con eso, 2020. Pero, al final, yo tuve una curiosidad, dije, ¿qué? Algo tiene que haber aquí. Así que, empecé a buscar un mensaje sobre eso. ¿Qué tiene Dios para decir? Entonces, para evitar yo escuchar 20, 20, 20, decidí sumar. 20 más 20, ¿cuánto es? 40. Así que, con ese número 40, empecé a buscar una respuesta en la Palabra de Dios. Una respuesta. Así que, puse en mi celular, 40. Y apareció, sin número de textos, que mencionaba el número 40. Y muchos de aquellos textos hablaban que ese número 40, hermanos, no era tan bueno. Entonces, dije, con razón, ¿por qué no vino el año anterior? ¿O por qué no vino en el 2021 este virus? ¿Por qué tenía que venir exactamente en 2020? Así que, la pregunta empezó a darse la vuelta en mi mente, en mi cabeza, y empecé a buscar una respuesta a eso. No. Empecé a buscar una respuesta a todo aquello. Y eso quiero compartir en esta mañana con ustedes. Así que, encontré en Genes, por ahí. Empecé ahí, varios números, pero una de las cosas que encontré ahí es que el diluvio duró, ¿cuántos días y cuántas noches? 40 días y 40 noches lluvió. Y durante ese tiempo, toda la generación se acabó. 40 días y 40 noches. Que el diluvio era, no era pues una lluvia como ahora, sino más, ¿no? Así que dije, ¡guau! 40 días y 40 noches. Y después de 40 días y 40 noches, Noé decidió abrir la ventana para ver si ya había dejado de llover. Entonces, dije, ¡ay, algo más! Después, encontré que Moisés había pasado 40 días y 40 noches de rodillas delante de Dios para que Dios no termine el pueblo de Israel. Dije, ¡imagínese pasar 40 días y 40 noches en el monte sin comer, ni beber y de rodillas! Pidiendo, rogando a Dios para que no destruya a su pueblo. Y desde que escuchamos la pandemia y a los otros países, al ver que empezaba a morir, mucha gente empezó a aclamar a Dios. Y durante todo este año 2020, mucha gente ha aclamado a Dios. Así que estoy seguro que Dios escuchó nuestras oraciones. Después de encontrar 40 días, había mandado a los 12 príncipes de Israel, desde Cades Barnea, a inspeccionar el pueblo, a la tierra prometida. Así que a la tierra prometida entraron y estuvieron 40 días recorriendo, reconociendo la tierra, esos 12 espías. Y después de 40 días, regresaron a dar un informe. ¿Pero qué informe dieron? ¿Positivo o negativo? Negativo. Todo era negativo. Imagínense, es como que de aquí mandáramos 12 hermanos a reconocer la tierra a donde Dios nos ha prometido llevar. Y cuando llegamos allá, los 12, en vez de traer una buena noticia, porque era tierra prometida por Dios. Dios cuando promete, cumple. Pero cuando da, no da cualquier cosa inservible, sino que da realmente un lugar, una bendición que valga la pena. ¿Sí o no, hermanos? Pero sin embargo, ¿qué pasó con estos 12? Regresaron con malas noticias. Tres grandes malas noticias trajeron. Sabiendo que ellos iban a reconocer la tierra que Dios les iba a dar. Y las malas noticias. Uno, si se acuerdan, ¿han leído alguna vez? Hace años. Hagan leído, ¿no es cierto? Pero les voy a refrescar la mente. No. Primero dijeron que la tierra traga a los habitantes. O sea, era una tierra difícil. O sea, que traga, literalmente. Ellos están hablando literalmente. Es una tierra que traga a los habitantes. La segunda noticia. La segunda noticia. La segunda noticia. Dijeron, en esa tierra es más. Viven gigantes. Y delante de ellos nosotros somos, ¿qué? Como hormiguitas. Como langosta, dijeron ellos. O sea, te coge ley. La tercera noticia que llevaron, dijeron. Esas tierras están habitadas. Y las ciudades están con muros imposibles de conquistar. Entonces, tres malas noticias que terminaron de desanimar al pueblo por completo. Imagínense, la tierra traga a los habitantes. Y si la tierra traga, ¿quién va a querer ir a esa tierra? ¿Sí o no? Nadie. Peor, si es que hay gigantes, ¿quién va a querer pelear con ellos? Tercero, si la ciudad está, la tierra está todo con grandes murallas. Peor, ¿quién va a entrar ahí? Así que el pueblo, ¿qué dijo? No queremos ir a esa tierra. Moisés, regrésanos de nuevo a Egipto. Llévanos de nuevo. Aunque allá sufrían, eran insultados, pisoteados, lastimados. Pero decían, teníamos leche, carne, legumbres. Tenían comida suficiente en Egipto a causa de sufrimiento durísimo. Pero menos mal que ahí estaban, ¿quién? Ahí había dos. ¿Quiénes eran esos dos? ¿Ah? Josué y Calé. Josué y Calé. Dos príncipes también. Dos jóvenes. No tan jóvenes. No tan jóvenes, ya tenía 40 años. Pero para esa época todavía jóvenes, ¿verdad? De lo que tenían que vivir 120, 130 años. Es enterito. Ni la mitad. Ahora los que tenemos que vivir solo 70 y a 40 años ya, chao. Solo te quedan 30. En cambio, ellos hacen un recuento diferente. Dice, es verdad. No está también quizás en contra de los 10. Dice, es verdad. La tierra es sagreste. Ahí cambia la palabra. Nosotros dijeron, la tierra traga a los habitantes. En cambio, estos dos dicen, no, es verdad. La tierra es sagreste. O sea, duro. Una tierra nueva. Una tierra que está llena de, ¿de qué? Es una selva, digamos ya. Hay montes, hay montañas, hay todo. La tierra es sagreste. Es verdad. Es verdad que hay gigantes. No estamos en contra de eso. Ahí están los hijos de Anak. Famosos hombres que eran casi de dos, cerca de tres metros. Imagínense. Dice, es verdad también. Es verdad también, dicen ellos, que las ciudades están con muros grandes. Que están fortificados, fuertes. Es verdad también eso. Pero Josué y Caleb dice, en cambio, dice, recuerden que Dios, Dios es nuestro Dios. Jehová de los ejércitos nos sacó con brazo extendido, con mano fuerte, con 10 plagas. Acabó los ejércitos de faraos en el mar. Pasamos por tierra seca. Hemos venido a este lugar. Así que dijeron, es verdad que la tierra es sagreste. Es verdad que los muros son inmensos. Es verdad que hay gigantes. Pero dijeron, nuestro Dios que nos sacó de Egipto y prometió la tierra a Abraham, a Isaac y a Jacobo. Entonces, esa tierra tiene que ser para nosotros. Y en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Pero, ¿a quién le harían caso más? ¿A los 10 o a los dos? La gente. ¿A quién creen que harían caso más? A los 10. Por más que los dos estén diciendo, es verdad, tenemos a nuestro Dios. Pero, sin embargo, la gente hasta el día de hoy, somos así, incrédulos. No queremos realmente reconocer la grandeza, el poder de Dios. Porque toda cosa creada, así como este virus, es creado, no sé, en laboratorio, en algún animal, en algún lugar. ¿Cómo empezó? Pero Dios tiene el control del mundo, y cuando Dios tiene el control del mundo, ni de por más que sea difícil, imposible, ni por más que haya un ejército poderoso, Dios tiene el control sobre el mundo entero. Y Dios puede bendecir y cuidar a su pueblo, queridos hermanos. Así que, Moisés, por lo menos se alegró con los dos, aunque con los 10 no estaba de acuerdo. Y a causa de esa mala noticia, y la queja, el rumor, el chisme, el comentario que andaba entre ellos, a causa de eso, la gente empezó a blasfemar contra Moisés, contra Dios. Y a causa de eso, retornaron de la frontera, es como decir, estar aquí, allá está la tierra prometida. De la frontera de Cádiz Barnea, regresaron nuevamente para llegar a Sinaí, y se perdieron en el desierto. ¿Cuántos años vivieron en el desierto? 40 años más. 40 años. A causa de que esos 10 no trajo esa nueva noticia. Animar a la gente y decir, hermanos, la tierra es difícil, hay gigantes, no importa que hay muros, pero tenemos un Dios poderoso. En vez de creer en un Dios poderoso. Desconfianza crearon en el pueblo, queridos hermanos. Así que, 40 años en el desierto. Por 40 años, escuchen esto. Por 40 años, Dios le dio de comer maná. O sea que, gracias mi hermano, Dios le dio el maná del cielo por 40 años. Pero yo quiero imaginar algo. Me gusta imaginar. Por un momento, usted métase en el campamento, en el desierto. Usted como padre, si es adulto, métase en la carpa, por un momento. Pero yo quiero ser un niño. No quiero ser ese adulto, porque los adultos, ¿cómo somos? Medio serio. Ves para creer. ¿Sí o no? Así que, yo quiero ponerme en los zapatos de los jóvenes, de los niños. Primero, Dios le saca de Egipto. ¿Con cuántas plagas? Diez poderosas plagas. Donde muestra la soberanía. Después de eso, vienen a las orillas del mar. Y en ese atardecer, aparece el ejército de faraón por atrás. Y el pueblo que estaba tranquilos allí. No, porque durante todo ese tiempo, en la orilla del mar. Al frente estaba el mar. Acá estaba el desierto. A este lado había una peña inmensa. A otro lado había una peña inmensa. O sea, no había por dónde escapar. Y el ejército de faraón atrás. Pero la gente estuvo tranquilo durante todo ese tiempo. Me imagino, porque la palabra de Dios nos dice que en ese momento todavía no tenían el maná. Así que salieron de Egipto llevando masas de pan. Unos seguramente tostando, haciendo pan, ¿no? Tortilla. En el desierto, ahí cocinando. Feliz. Hablemos. Estaban en un retiro espiritual. Para mí un retiro espiritual, después de tanto dolor, sacrificio, a la orilla del mar. A otros me imagino metiéndose al mar, nadando. Feliz. ¿Quién no se ha ido al mar? Y no creo que está ahí, ¿no? ¡Qué mar! ¿No? No. Feliz. Otros jugando en la arena. Los niños corriendo para acá, para allá. Las madres preocupados porque van a tener hambre a los niños. Dice la palabra, inclusive, la historia, hay un libro también que cuenta de los judíos que dice que las mujeres hacían pan. O sea, ¿cómo le digo? Nosotros llamamos tortillas, ¿no? Hacían eso y ponían sobre las piedras y el sol se encargaba de cocinar. Imagínense. Es que, claro, en esa época no había horno para que pidas un pan de ambato. Entonces, imagínense. Dios, allí, hasta ese momento estaban felices. Pero el momento que aparece el ejército de Faraón. Hermano, ¿qué empezaron? Unos a criticar contra Moisés. Moisés, ¿por qué nos traes a este lugar? Para matarnos y sepultar en el desierto. ¿Acaso no hubo suficiente cementerio para que nos entierren en el mismo lugar? Así que empiezan a hablar contra Moisés. Otros adorando a Dios. En cambio, Moisés consultando a Dios. Y Dios le dice a Moisés, dígale al pueblo que estés en tranquilo. Que clamen toda la noche porque yo pelearé por vosotros. ¡Guau! Imagínense Dios diciendo, yo voy a pelear. Ustedes estén tranquilos. ¡Moisés, estate tranquilo! Porque yo voy a pelear por ustedes. Y les voy a mostrar que Jehová es más grande que el mismo Faraón de Egipto. Así que, imagínense hermanos, que Dios le da un mensaje de esperanza. Pero sin embargo, la gente empieza ¿qué? A turbarse. En cambio, a los niños ya me imagino. Jugando sin entender de lo que está pasando, de lo que se está viviendo. Pero sin embargo, Dios le muestra en ese medio de clamor. Escuchen esto. De clamor, unos clamando a Dios, otros quejando contra Dios. Pero la gran mayoría confiado en Dios. Y Dios le abre el mar para que crucen por ese lugar. Y tapar la boca a los que critican, a los que están contra Dios, a los que hablan contra Dios. Taparle la boca y darle la razón que Dios está peleando por su pueblo. Así como en esta pandemia, estoy seguro que Dios ha peleado y seguirá peleando por su pueblo. Hay ciudades, hay estados donde todavía no han abierto la iglesia. No pueden abrir la iglesia. No hay autorización. Pero estoy seguro que Dios está allí trabajando. Y después de esto, Dios traerá una gran cosecha. Un poderoso mover de Dios para recoger la cosecha que en este tiempo han sembrado, queridos hermanos. Imagínense, luego pasar cuando se abre el mar. Yo me imagino a los mayores con miedo, pasando serio. Pero a los niños, ¿cómo cree que un niño actúa? Corre para aquí, papi, papi, abrió, corre, pasa. Me imagino la felicidad de ellos, el ver algo sobrenatural. Al cruzar el desierto al otro lado, digo, al cruzar el mar al otro lado. Entonces, por eso me imagino también que en el campamento, cuando estaban ellos en la carpa, ¿cuántos días o cuántas horas tenían que caminar para coger el maná? ¿Ah? Para ir a recoger el maná, ¿cuántos días caminaban? ¿O cuántas horas? ¿Ah? Esa parte no he leído, dice. ¡Nada! No tenían que caminar nada. Simplemente tenían que salir de la puerta de la carpa y el maná estaba allí. Simplemente tenían que recoger, comer. No trabajaban, no hacían nada. Simplemente Dios les daba de comer el maná durante esos 40 días. Digo, 40 años. A los niños ya me imagino, ¿no? Jugando, ahí recogiendo, jugando, comiendo, sacando la mano, porque a partir de la... Cuando empieza a caer el rocío, cuando empieza a rayar el alba, más o menos 5 de la mañana en adelante, ya empezaba a caer. Y ellos cogían y comían pan del cielo, gratuitamente. ¿Cuánto pagaban por eso? Nada. Gratuitamente. No estaban conformes de comer el maná. Y dijeron, Señor... Solo maná, maná, maná. Yo me imagino, muchos de ustedes también viven aburridos de arroz, 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 todos los días, ¿no? 70 años, solo arroz, 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 arroz. Imagínense. La gente se cansó y dijo, Moisés, queremos carne, queremos leche. Aunque en Egipto sufríamos, pero dice, comíamos carne y tomaban leche de las vacas egipcias. Y comían también legumbres suficientes. Empieza nuevamente a quejar. Y Moisés no sabía qué hacer, pero sin embargo consultaba a Dios. Y Dios le dice, voy a mandar carne hasta que nuevamente estén hartos de la carne. Y dice que del oriente sopló un viento fuerte y trajo codornices. Imagínense, trae codornices, como decir, de saquisilí y le hace caer en llamaguas. Ya me imagino a ustedes ahí siguiendo codornices. Claro. Sí, buscando codornices. Y a los niños, ¿cómo le imagina usted? ¡Y feliz! Siguiendo codornices, ¿sí o no? Coge uno, coge otro, allá, allá, coge ese también, ese. Ya me imagino, los niños, divertido. En cambio los mayores no más ahí, ¿no? Sobre todo los que se quejaban contra Dios. Pedían carne, llegó carne y ahora, y ahora, ¿qué más pediremos? ¡Moisés! ¡No tenemos agua! En Egipto había el río, el famoso río Nilo. Entonces, extrañaban de ese río. Allí teníamos suficiente agua y nos has traído para matar en el desierto. ¿Qué hizo Moisés? Tocó la peña, salió agua. ¿Cómo sienten aquellos que se quejan cuando le dan una respuesta? Y ahora, ¿qué más pediré? En cambio, a los niños, a los jóvenes, ¿cómo piensa usted? Imagínese, ellos en cambio ven el agua en el desierto. Yo me imagino, corriendo ahí, jugando con el agua. No sé, una fiesta completa por el agua que termina de aparecer en el desierto. Imagínese, a causa de ese desaqueja, a causa de ese desconfianza que hubo en Dios durante esos 40 años. Queridos hermanos, todos los varones mayores de 40 años, o sea, los veteranos que salieron de Egipto, murieron en el desierto. Murieron en el desierto durante esos 40 años. ¿Y sabes quiénes heredaron? ¿Quiénes entraron al reino de los cielos? Digo, a la tierra prometida. ¿Sabe quiénes entraron? Esos niños, esos jóvenes. Que simplemente miraban las cosas. Lo que ocurría, divertían, jugaban. Dios estaba entrenando un pueblo. Dios estaba entrenando una nación en el desierto. Por eso digo, bendito desierto. Que durante esos 40 años, Dios les entrenó a esos jóvenes. Dios les entrenó a esos niños. Sacó de la mente esa malicia. Sacó de la mente eso de vivir quejando. Sacó de la mente eso de vivir cada vez que necesita algo. Contra el pastor, contra el diácono, contra los líderes. Dios sacó a toda esa gente. Puso un lado. Terminó en el desierto. Y Dios preparó un ejército. Y es más, dice la palabra. Todo el ejército preparado que salió de Egipto, murieron en el desierto. Los que entraron a la tierra prometida, son los que fueron entrenados en el desierto. Ellos conquistaron la prometida. Ellos entraron a la casa. Josué, otro joven que estaba al lado de Moisés. Hermanos, entraron a tomar la tierra prometida, queridos hermanos. Y por eso, quiero decirle en esta mañana, que estamos justamente para dedicar un regalo de Dios. Déjame decirlo, queridos padres, querida madre. Déjame decir de todo corazón, esos niños que parece que no está escuchando. Esos niños que parece que no pone atención, pero corren la iglesia, hace bulla, hace ruido. Está siempre en la casa de Dios. Sabes una cosa, están siendo también entrenados. Y espero que durante esa pandemia, al ver llorar a mamá, al ver llorar a papá, al ver doblar la rodilla, al ver clamar a Dios. Ellos tal vez no entendían, pero sabes, en su corazón está guardado de que la única respuesta en peligro, en dolor, en angustia, en tribulación, la tiene Dios y los que están confiados en Dios, este año 2021 será un año donde será conquista para la iglesia del Señor, queridos hermanos. Imagínense, 40 años, Moisés fue entrenado en Egipto, a punto de llegar a ser faraón, fue expulsado de Egipto. Y pasó 40 años atrás en las montañas, cerca por Miami, pastando borreguitos, pensando todos los días, diciendo, ¿qué hice? ¿Qué pasa con mi pueblo? ¿Cómo libertaré? ¿Quién sacará de ese lugar? Y Dios un día apareció en una zarza ardiente y habló a Moisés diciendo, vete a liberar a mi pueblo. Y Moisés tenía para esa época, 80 años. Escuchen hermanos, 80 años. Y sacó al pueblo, siendo veterano de 80, y trajo al pueblo al desierto y tuvo 40 años más. Y cuando tuvo 120 años, estaba listo para conquistar la tierra prometida. Moisés tenía la tierra prometida al frente. Escuchen querido hermano, tenía al frente estaba la tierra prometida. Dios le llevó, dice la palabra literalmente, Dios le llevó al monte. Para que, prácticamente, frente, frente, allí, Dios le dijo, esa es la tierra prometida. Moisés estaba viendo, dijo, contempla, mira, revisa. Y cuando usted está viendo la tierra prometida, ¿qué pensará en su mente? Por fin, por fin, estoy al frente de la tierra. Por fin, voy a entrar a la tierra prometida. Me imagino que Moisés estaba ansioso para decir, Dios, dame orden, autorízame para entrar a la tierra prometida. Porque quiero conquistar esa tierra. Que fue una promesa de Dios a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y dijo, hoy la tengo la tierra prometida. Tengo mi ejército listo, preparado para conquistar esa tierra. Así que Moisés estaba haciendo planes. Me imagino, dijo, a ver, esa parte para esta tribu, repartiendo. Y dijo, yo voy a quedarme en ese lugar. Los últimos, hemos ido con la familia. Y Dios le dice, mira, mira, tierra prometida. Y Dios seguía insistiendo a Moisés. Pero al final, Dios le dice, Moisés, tengo una mala noticia. ¿Cuál era la mala noticia para Moisés? A sus 120 años. Moisés, no entrarás a la tierra prometida. Mañana, mañana, mañana vas a morir. Terrible, hermanos. Dios le dice, Moisés, mira bien. La tierra prometida. Está allí. Esa es la que ofrecía a tus padres. Pero dijo, tú no vas a entrar. Tú no vas a poseer la tierra prometida. Así que alístate, porque tú vas a morir. Hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos sueños maravillosos? Sueñas que tus hijos sean profesionales. Sueñas que tus hijos se casen. Sueñas que tú tienes nietos. Sueñas con construir algo. Comprar algo, tener algo. Y de pronto, cuando todo está listo. Tienes dinero, tienes casa, tienes tierra. Cuando estás para disfrutar de aquello. Dios le dice, tienes un cáncer. Ocho días de vida. ¿Cómo te sentirías? Ya me imagino a Moisés diciendo, pero Dios, yo quiero entrar a esa tierra. Yo quiero poseer. Cuarenta años me preparaste en Egipto. Cuarenta años pasé botado atrás preguntando quién liberaría. Me mandaste a mí. Cuarenta años yo he tenido en el desierto a este tu pueblo. Me quejaron, hablaron contra mí. Criticaron contra mí. Dijeron de todo. Me acabaron. Pero sin embargo, hoy tengo la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y tú no me estás permitiendo. Yo me imagino Moisés empezó a lidiar con Dios. Para que permita cumplir el sueño más grande que tenía. Pero sin embargo, Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Mucha gente, muchos pastores, grandes hombres de Dios, murieron en este año 2020 y no entraron al 2021. Pero sin embargo, Dios lleva al monte. Moisés muere allí. Inmediatamente, Dios le posesiona a quién? A Josué, como el sucesor. Israel llora por treinta días la muerte de Moisés. Y una vez que Moisés fue posesionado, dio tres días de plazo. Tres días. Escucha, iglesia del Señor. Tres días de plazo. Dijo al pueblo de Israel. Llamó a todos los líderes, a los nobles y a los oficiales. Le dijo. En tres días. Prepárese la gente. Recoja los campamentos. Levante el tabernáculo. Los sacerdotes, póngase en orden. También para partir. Y al ejército, listos para conquistar la tierra prometida. Y en tres días dijo. Tocará la trompeta. Y cuando se toque la trompeta, dé la orden de salir. Dijo, pasen. Caminen. Empiecen a caminar. Porque Dios nos ha entregado esa tierra prometida. Pero vamos a pelear. Vamos a conquistar. Por eso en esta mañana, digo yo. Acabó para mí. Para mí como pastor. Lo que es. Acabó la pandemia. Acabó. Esta enfermedad. Para mí, acabó. Para mí, para la iglesia. Para el pueblo de Dios. Acabó. Dios. La nueva puerta. Dios ha abierto. Queridos hermanos. Un nuevo camino. Y este es el año para conquistar. Porque inmediatamente, Josué conquistó la tierra prometida. No perdió tiempo. Por eso dije hace rato. No pierda tiempo. Haga lo que tiene que hacer. Digas lo que diga la gente. Hable lo que hable la gente. Empieza a conquistar. Porque Dios ha entregado en tus manos, en mi mano, queridos hermanos, todas las bendiciones por cual peleaste durante todos los años. Y por eso, quiero leer un texto. Y este texto quiero que sea para ti en esta mañana. Mi querida hermana, usted, que trae a su herencia que Dios le ha regalado en sus manos en esta mañana. Tal vez los padres no somos buenos padres. Las madres no somos buenas madres para educar a nuestros hijos. Para dirigir a nuestros hijos correctamente. Tal vez no somos ejemplo de vida en la casa, en el hogar. Hay gente. Elías. Caminó 40 días y 40 noches para llegar al monte. Y esconderse bajo la cueva. Y Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? No puedes estar tú escondido. Dijo, regresa, porque yo tengo 7 mil jóvenes que no han doblado rodillas ante los dioses falsos. Estoy seguro, aunque los mayores no hayamos sido buenos padres, no hayamos sido buenas madres, buenos líderes. Pero Dios tiene una generación bastante joven para conquistar este mundo, para predicar el evangelio, para llevar el mensaje, para llevar el ministerio. En estos últimos tiempos, donde los de antes, los de 40, 50 años de vida cristiana ya están cansados. En cambio, hay jóvenes, hay gente nueva que está viniendo para conquistar lo que nosotros no hemos alcanzado, queridos hermanos. Y ayer en la noche estaba viendo, había una cantidad de coros nuevos que no había escuchado antes. Mejor los coros viejitos ya no estaban. Había una cantidad de coros que estaban allí participando, como en un principio, nosotros también así, como dicen, panda, panda, jawada, orata. Pero allí están, ¿qué? Entrenando. Cuando ustedes ya no avancen, cuando nosotros no avancemos, ellos serán los que van a prevalecer para conquistar un mundo más difícil, complicado para el Señor, querido hermano. Por eso esfuércese hermano, iglesia, papito, mamita, esfuércese. Ame a sus hijos, denle la mejor instrucción, enséñele la vida cristiana, la mejor herencia que podemos dejar antes que casa, terreno, vehículo, cualquier cosa. Está bien que sueño por eso, pero más que eso es la herencia cristiana, los valores cristianos, los principios, la enseñanza de la palabra de Dios, que es lo más importante para que prevalezcan en este mundo y nunca olviden al Dios. Padres, queridos hermanos, justo el fin de año falleció para la provincia un padre espiritual, el pastor Manuel Antonio Taipe. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de sentar con ellos, pero yo sí tuve la oportunidad de sentar con ellos. Yo tuve la oportunidad de pedir consejo cuando veíamos que ya no podíamos más. Cuando un día con mi esposa dijimos, creo que estamos mal, creo que no es el camino por donde vamos a ir, creo que esta responsabilidad no es fácil llevar adelante. Dijimos, consultemos algún hombre de Dios y nos fuimos a acoger al pastor Manuel Antonio Taipe. Le contamos, le dijimos, pastor, me terminan de ratificar nuevamente como director de pastores, pero pienso que no estoy tan de acuerdo. O sea, no me siento, ya trabajé, ya hice, pero no sé, pienso dejarlo, pienso quizás ser mulado, habrá otro. Y sabe este hombre lo que dijo. Conversaciones que hacía, dice, mira, pastor, usted todavía es joven. Yo en su edad, los domingos acababa siete cultos en el día. En su edad, siete cultos hacía en el día. Y ahí empezó a nombrar, empezaba desde Salcedo, Mulalillo, hasta San Francisco, hasta Cobo, decía, siete cultos al día, hacía yo. En esa época no había carro, no había transportado, no había transportado, no había transportado. Pero si yo caminaba, salía, 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 salía. Y a las siete yo ya estaba acabando el primer culto. Y en la noche terminaba, nueve, diez de la noche, terminaba. Y así regresaba a la casa. Y durante los días, a él, subir a los buses, ir a los parques, entrar a cualquier lugar para entregar los tratados, para predicar la palabra de Dios. Ustedes son jóvenes, vayan, hay tanto que hacer en esta tierra. Y la esposa, también, hermana Rosario se llama, no, hermana Rosario. Y dice, Warmi, joven mi gangue, en esta edad, ella, estoy hablando de hace, ¿cuántos años? Cuatro años atrás, por ahí. Dice, usted es joven, warmi, joven mi gangue. Na aska balincho, ri, kitoman. Tratado con nada, randiri, dólares, cincuenta, poca, cien. Chas na monto, tratado na mi convidan. Chayda abamui, nyukaga chayda, kitoman, ta apamuxpami. Karro gonabe, parque gonabe, mai bigaspap spas, tenga pagrini, dios, paximita huizaspa. Joven mi gangue, ri, predikagri, yachachigri. ¿Qué vamos a decir nosotros? O sea, cuando nos dio ese consejo. Nos vino las fuerzas, se nos perdió todo ese desánimo. Dijimos, vamos a luchar, vamos a seguir el camino de estos hombres, de estos varones de Dios. Y decidimos caminar, y Dios nos usó donde Él nos necesita, queridos hermanos. Pero ese tipo de hombres, Él dijo, a mí me bautizaron en Río Iyuche, dijo, en la organización no había nada, no había nadie. Pero ahí empezamos a caminar. Era una historia completa que Él nos contó. Pero terminamos de perder ese tipo de hombres. Quizá ya no hay muchos de ellos. En Saquicilí tenemos a nuestro pastor Andrés, otro de los siervos, que tiene, digo, es una historia viviente del Evangelio. Que nos puede contar a los jóvenes, que nos puede dar luz a los jóvenes. Hay pocos de esos hombres que han vivido esa experiencia de ser pioneros en el Evangelio, de ser rechazados, de ser perseguidos, de ser maltratados, de ser insultados, de ser hablados. Queridos hermanos, hoy en día no hay eso. Hoy en día hay libertad para predicar, hay libertad para adorar, hay libertad para cantar. Hoy en día hay ministerios de música, hay ministerios quienes cantan, alaban, tocan, hacen música profesionalmente. En esa época no había, hoy en día hay vehículos, tienen, Dios ha bendecido. Tenemos tanto que conquistar, por eso no pierde el tiempo. Este es el año que también espiritualmente hay que conquistar, hay que recoger la cosecha, queridos hermanos. Dios, antes que sea tarde, antes de que sea tarde. Por eso a Moisés, digo a Josué, Dios le dio estas palabras. Y estas palabras yo quiero que guardes en tu corazón. Estas palabras que te den ánimo, que te den valor cuando estés desanimado. Señor, ministerios, los que hacen ministerio de coro, los que hacen ministerio de música, los que hacen ministerio de maestros, de escuela dominical, de los que entrenan, de los que enseñan. Hermanos, esta es la palabra que Dios nos deja para este año 2021 y que sigamos nosotros. Y dice la palabra del Señor, nadie, estoy leyendo Josué 1.5, dice nadie, escúcheme esto con atención, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Escucharon, nadie, nadie, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Si tú eres hijo de Dios, hija del Señor, eres un ministro, una sierva del Señor, la palabra dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. O sea que hasta el día en que tú mueras, si tú tienes unción, tienes palabra, eres hombre de oración, eres mujer de oración, eres el que lees la palabra, el que ama la palabra, dice el Señor, nadie te podrá hacer frente. O sea que no hay enemigo, no hay demonio, no hay nadie que te pueda detener. Tú estás en la capacidad de conquistar todo lo que usted quisiera conquistar, queridos hermanos. Así que al que está a tu lado también diga, nadie te podrá hacer frente. Dígale, dígale esa palabra de bendición, nadie te podrá hacer frente, nadie, nadie te derrotará, no te sientas derrotado, no te sientas ahí, porque hay muchas veces, ustedes con sus propias palabras, abren la puerta al enemigo, abren la puerta a la duda, abren la puerta a la maldición, abren la puerta aún a la enfermedad. Y ahora, ustedes, ¿es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿no, abren la puerta a mi madre? Adiós, abren la puerta a la puerta a mi madre. ¿ Olivia yo le daría cuenta? hermanos usted mismo está dudando está sembrando y si usted siembra tiene que sembrar con la esperanza de que vas a cosechar y mucho más aún si eres hijo de Dios estás poniendo en las manos de Dios Dios dice si obedecieras mi palabra y pusieras por obra y practicaras estas bendiciones te seguirán que bendiciones nomás serás bendito en la ciudad bendito en el campo serás bendito en tu entrar en tu salir serás bendito tu arteza de amasar será bendito tus ganados tus ovejas tus tierras producirán al 30, al 60, al 100 por 1 cree en esa bendición si eres obediente a la palabra de Dios pero si estás viviendo mal si estás en pecado si no estás en comunión con Dios entonces vas a decir por si acaso que hay negocio adaptor hermanos hermanos usted tiene que tener la seguridad por eso el Señor está diciendo nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida escúcheme con atención dice como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé el Dios a quien yo amo a quien usted sirve a quien usted ha conocido es el Dios de Abraham es el Dios de Isaac es el Dios de Jacob de David él es el Dios de Moisés así que ese Dios que era de Moisés también es mío él traerá en escasez maná del cielo en tiempo de sequía pondrá lluvia en tiempo de hambre hará florecer los campos porque el Dios que sostuvo al pueblo de Israel 40 años en el desierto es el mismo Dios a quien usted y yo sirvo hermano así que nunca salga de tu boca palabras de maldición nunca salga de tu boca palabras de duda este 2021 se hombre mujer positivo camina siempre con positivismo querido hermano verso 6 dice esfuérzate y sé valiente voy a conguichichu esfuérzate y sé valiente que es esfuerzo que es esfuerzo esfuerzo físico luchar trabajar no esfuérzate es esfuerzo físico hermanas del ministerio hermanos siervos hermanos diáconos aunque si hay trabajo una chaya munguichare pero un poquito más de fuerza un poquito más de pasión un poquito más de amor un poquito más de estar en la casa de Dios esforzarse la palabra un poquito más querido hermano Dios te bendecirá segundo dice sé valiente que es ser valiente no tengas miedo no tengas temor hermano si Dios está con nosotros quien contra nosotros queridos hermanos esfuercese no tenga miedo lucha pelea por lo que Dios quiere darles a su vida que más dice ahí la palabra del Señor esfuerzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra la cual juré a sus padres y te lo daría a ellos por segunda vez verso 7 solamente que esfuerzate y sé valiente solamente esfuerzate y sé muy valiente para cuidar de hacer para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mando no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado y todas las cosas en todas las cosas que emprendas o sea o sea el Señor está diciendo esfuerzate y sé muy valiente para que también para cumplir con toda la ley con toda la palabra que Moisés ha dejado ha escrito para cada uno de nosotros para que para que todo lo que usted haga si siembras si pones un negocio se encuentras un trabajo cualquier actividad que hagas para que Dios te prospere y todo te salga bien en esta tierra queridos hermanos así que cuando Dios repite una y otra vez eso es lo que nos está pidiendo verso 7 verso 8 nunca escuchen esto nunca se apartará de tu boca este libro de la ley esto la palabra de Dios dice nunca se aparte en este 2021 nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien escúchame esto nunca se aparte de tu boca este libro de la ley y más meditarás en ella solo los domingos ah se ha estado atento no no dice solo los domingos no me saque la Biblia no me saque la palabra solamente los domingos cuando tienes que venir a llamahuasi a la iglesia al culto no saca la palabra en cualquier lugar que estés saca la palabra en el sitio donde te encuentres lee la palabra busca comunicarte con Dios por eso dice todos los días de tu vida para que para que todo te vaya bien para que todo salga bien y el verso 9 termina diciendo mira iglesia iglesia del señor mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes no temas ni desmayes mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas hermanos hermanas no temas si es que el mundo dice hay crisis económica hay recesión económica viene hambre viene miseria no tengas miedo tú eres hijo de Dios Dios sostuvo 40 años en el desierto y Dios nos sostendrá a nosotros en esta tierra escúchame esto ni tampoco te desmayes los científicos dicen viene una enfermedad más dura es el coronavirus se ha mutado se ha transformado se ha cambiado en otro que contagia más rápido todavía no temas porque Jehová tiene control del mundo y a las que aman verdaderamente a sus hijos no tienen temor se esfuerzan se agarran de Dios Dios guardará a cada uno de nosotros lo único que pide es que seamos muy valientes sea muy valiente mis hermanos si Dios tiene un sueño contigo si usted sueña en alcanzar cosas importantes dice no temas no desmayes porque cuánta gente hermanos en el principio de la pandemia en un día terminó compras en las tiendas en los supermercados cuánta gente compraron todo tipo de granos productos guardaron en sus casas y todo lo demás había mucha gente que de los balcones soltaban el canasto para que pongan las compras y solo de ahí jalaban pero hubimos mucha gente en cambio que no tuvimos temor estuvimos confiados en Dios que ese Dios siga guardando a cada uno de nosotros invito que se ponga de pie para orar por la palabra del Señor y luego vamos a dedicar esta preciosa niña niña o niño precioso niño un niño que Dios ha bendecido que Dios ha regalado que es una bendición es un regalo es una herencia que deja en nuestras manos una inmensa responsabilidad de ser los mejores padres las mejores madres hasta cuando Dios nos tenga en este mundo oremos querido Dios gracias gracias por todo gracias gracias porque tu palabra nos enseña a ser muy valientes a ser esforzados a no temer a nada ni peor desmayar sino que avanzar cada día Dios gracias de todo corazón que esas preciosas palabras estén en nuestra vida durante todo este año cada vez que venga un desánimo tu estás diciendo esfuérzate hijo mío cada vez que caiga cualquier enfermedad cualquier plaga cualquier cosa tu dices no temas ni desmayes porque tu estás a nuestro lado Señor prometiste estar como con Moisés estuviste todos los días de su vida hasta que llevaste a su gloria Dios Señor este año va a ser un año extraordinario un año donde estará en nuestra memoria el pasado reciente pero también ansiosos esforzados valientes en hacer las nuevas cosas Dios este nuevo año durante la pandemia forjaste nuevos líderes nuevos obreros nuevos siervos y este 2021 tiene que aparecer Señor poderosamente papito lindo convencido estoy de eso en esta pandemia forjaste nuevos ministerios tiene que aparecer en este año poderosamente papito lindo por eso te doy gracias querido Dios tu iglesia estamos de pie tu iglesia estamos en tu casa en tu templo tu iglesia estamos papito lindo predicando adorando cantando y no dejaremos de hacer esto hasta terminar el último día de este año y el siguiente año consolidaremos todo lo que se ha cosechado durante este 2021 Dios gracias de todo corazón en el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos Señor Amén y Amén